Para empezar el día Buenos días, miércoles 18 de enero Es tiempo de la información para empezar el día El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González Anunció que tras el ataque a la Fiscalía General del Estado Elementos de las fuerzas federales Llegarán a reforzar las tareas de seguridad de la entidad Además, el mandatario confirmó la muerte de cuatro personas Entre ellos tres delincuentes Y la detención de cinco sujetos relacionados con estos hechos violentos Gracias a la orden de un juez La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Deberá indemnizar a dos integrantes del equipo de fútbol Los avispones de Chilpancingo Y a sus familiares en su carácter de víctimas Por los hechos del 26 de septiembre de 2014 Los cuales resultaron en la desaparición De los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa En el municipio de Iguala, Guerrero El Instituto Nacional Electoral Investigará a la panista Margarita Zavala Por presuntos actos anticipados de campaña De cara a la elección presidencial de 2018 Esto derivado de la queja de una persona Que señaló que se han distribuido de forma masiva Cartas presuntamente enviadas por la esposa Del expresidente Felipe Calderón Para consolidar a la organización Yo con México Se dio a conocer el caso de Lady No Me Alcanza Se trata de la diputada priista de Sonora Susana Corella Platt Quien se quejó en una entrevista De que no le alcanza su sueldo y prestaciones Para pagar la gasolina Y afirmó que utiliza mucho el metro Y el servicio de Uber La comunidad de hackers Anonymous Pidió a sus seguidores en redes sociales Que ayuden a atacar a Donald Trump Y filtren información comprometedora Sobre el magnate Antes del próximo viernes día Que tomará posesión como presidente de Estados Unidos A través de Twitter El colectivo pidió a sus seguidores Apoyo para atrapar al republicano Usted ya está informado Para empezar el día con Mega Noticias TBC Mega Noticias TBC Mega Noticias TBC